El 24 de noviembre de 2020, durante el primer día del Tercer Congreso Internacional de Innovación Social, construyendo caminos para trabajar en comunidad, nos reunimos miembros de universidades, representantes de organizaciones de base comunitaria, organismos internacionales y entidades territoriales para compartir reflexiones, ideas y experiencias alrededor de procesos de innovación social que se gestan desde y para los territorios. En el conversatorio Utopías Comunes desde la Innovación Social, Un Camino hacia las ODS, nos aproximamos a la importancia del enfoque de innovación social para contribuir al cumplimiento de objetivos comunes, tal como la Agenda 2030. Allí coincidimos en que la generación de alianzas entre varios sectores constituye un elemento clave para avanzar en el desarrollo de estas iniciativas. En el conversatorio Salud, Bienestar y Buen Vivir, Experiencias de Innovación Social en los Territorios, reconocimos los diálogos que se dan entre la innovación social y la salud, el bienestar y el buen vivir, así como las transformaciones, adaptaciones y contribuciones que este enfoque ha brindado a las comunidades en los territorios en el marco de la pandemia por COVID-19. Finalmente, en las salas de comunidades, espacio que hemos desarrollado durante las tres versiones del Congreso, conocimos e intercambiamos experiencias con líderes y representantes de comunidades que han desarrollado proyectos de innovación social en conjunto con la Universidad Nacional de Colombia en las diferentes regiones colombianas. Si quieres revivir todo lo compartido en el Tercer Congreso Internacional de Innovación Social, visita nuestra página www.http.ly.com o búscanos en todas las redes con el numeral 3 Congreso Innovación Social.